¡A ver! ¡Es un fin trépido, guacones! ¡Hay un jugoso premio! ¡Arriba! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Un pequeño descanso y sigue! ¡Estás más de la mitad! ¡No te achiques! ¡Que nunca haya cansancio en la brega, mi querido Pedro Pablo! ¡Hay que ser persistente en la lucha! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ¡El que sigue! ¡Vamos! ¡Vamos con el aplauso! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡No mires arriba! ¡Sigue nomás! ¡Cuando se termine el palo, has llegado! ¡Aquí estás! ¡Apoyen! ¡Apoyen ahí! ¡Apoyen! ¡Listo! ¡Modo fuerte! ¡Modo fuerte! ¡Y alcalde! ¡Los estados! ¡Suscríbete y alcalde! ¡Apoyen! ¡Buenotras! ¡Apoyen ahí! ¡Buenotras! ¡Buenotras! ¡Aplausos! ¡Déjenlo ahí, señor! ¡Se ha sido premiado, vaya! ¡Se ha sido premiado, señor! ¡Se ha sido premiado! ¡Listo! ¡Ya estoy un amor! ¡El brazo! ¡Listo! no hay que abusar de la fortaleza ya se ha ganado porque ha llegado si hubiese estuvido más arriba no hubiese llegado también hacemos un llamado fortaleza porque hay juventud por eso no hay que desperdiciar la juventud hay que detenerla para estos trances él va a recibir el saludo del ministro de Cultura el campeón señoras y señores de la subida del palo en Cebado señores y señoras guacacalla brava dice